Este sábado fue detenido Juan Carlos N., alias CR, jefe de la Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que luego de la captura del CR, hay bloqueos en carreteras al sur de este estado de Jalisco. La mañana del sábado 25 de noviembre marcó un hito crucial en la lucha contra el crimen organizado en México con la detención de Juan Carlos N., conocido como el CR, líder del temido Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Imaginas cómo pudo haber sido la caída de uno de los hombres más pesados del narcotráfico? Mejor acompáñanos a conocer los hechos tras el caso. Este arresto, llevado a cabo por las fuerzas del ejército mexicano en el estado de Jalisco, no solo representa un golpe significativo a la estructura del mando del CJNG, sino que también podría tener profundas repercusiones en la dinámica del poder dentro del cártel y en el panorama general del crimen organizado en México. Para comprender plenamente este acontecimiento y sus implicaciones, es crucial explorar los antecedentes del CJNG. El papel específico del CR en la organización, sus vínculos con el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz y los intensos enfrentamientos que marcaron su captura. Este arresto se suma a una serie de operativos recientes que han buscado desmantelar a los líderes criminales de alto perfil en México, evidenciando los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico y la violencia asociada. Además, la respuesta del CJNG y la aprobación expresada por Estados Unidos subrayan la complejidad y la importancia de este acontecimiento en el contexto más amplio de la seguridad regional y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación se erige como una de las organizaciones criminales más formidables y violentas en México, desencadenando una espiral de caos y confrontación con el Estado. Su origen se remonta al año 2010, tras la muerte de Ignacio Coronel, también conocido como Nacho, entonces líder del Cártel de Sinaloa. Este vacío de liderazgo propició la emergencia de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien se convirtió en el líder del CJNG. Desde su creación, el CJNG ha demostrado una agresividad sin precedentes, caracterizada por enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad, rivales de cárteles y otros actores del crimen organizado. Su expansión territorial se ha consolidado en varias regiones de México, estableciendo su presencia en estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. La organización se ha infiltrado en diversas instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad, socavando los esfuerzos por combatirla de manera efectiva. El modus operandi del CJNG incluye tácticas de violencia extrema, desde ejecuciones públicas hasta el uso de artefactos explosivos improvisados. Su capacidad para adaptarse y resistir los intentos gubernamentales de desmantelamiento ha generado un ciclo constante de violencia y represalias, creando un desafío significativo para las autoridades mexicanas. Este contexto de agresividad y desafío constante al Estado establece la escena para comprender el impacto del CJNG en la seguridad y la estabilidad en México. La capacidad del Mencho y sus líderes regionales como el CR para liderar operaciones eficaces y mantener la cohesión interna del cártel se convierte en un factor crítico para entender la dinámica del crimen organizado en la región. Por lo tanto, el arresto del CR no solo representa un golpe estratégico al CJNG, sino que también desencadena preguntas cruciales sobre la futura dirección y estabilidad de esta formidable organización criminal. Dentro de la jerarquía del cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos N. desempeñaba un papel fundamental como jefe regional en Tapalpa, San Gabriel, y su municipio natal, Zapotitlán, Jalisco. Con 36 años de edad, el CR se consolidó como un líder estratégico, participando en diversas actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y siendo buscado por crímenes que abarcaban desde crimen organizado hasta secuestro, narcotráfico, armamento de alto poder y lavado de dinero. Su arresto representa un golpe significativo a la estructura de mando del CJNG, ya que la región sur de Jalisco, bajo su influencia directa, era un punto clave para las operaciones del cártel. La detención de un líder de tal envergadura plantea preguntas cruciales sobre la capacidad del CJNG para mantener su cohesión interna y su capacidad operativa en el futuro. Su influencia no solo se limita a sus actividades criminales, sino que también extiende su presunta participación en el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Este vínculo con eventos de alto perfil agrega una dimensión adicional a la importancia estratégica del CR en las operaciones del CJNG, destacando su papel no solo como líder regional, sino también como actor clave en eventos que impactan directamente la seguridad y estabilidad en la región. Su ausencia plantea la pregunta crítica de ¿Cómo este arresto afectará la dinámica interna del CJNG? ¿Generará diserciones internas? ¿Se traducirá en una disputa por el mando dentro del cártel? Solo internos podrían responder con certeza. Este hecho adquiere un matiz crucial al considerar su presunta vinculación con el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. El coronel, quien previamente había estado a cargo de un cuartel del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue brutalmente secuestrado el 10 de diciembre de 2022. Mientras se encontraba de vacaciones y se desplazaba desde Jalisco a Zacatecas, la incertidumbre prevaleció durante días hasta que las autoridades finalmente hallaron su cuerpo en Guadalajara. Este escandaloso incidente puso de manifiesto no solo la capacidad del CJNG para realizar acciones de alto perfil, sino también la vulnerabilidad de figuras militares de alto rango ante las tácticas extremas de los cárteles mexicanos. El vínculo directo entre el CR y este crimen destaca su presunta participación en eventos que no conmocionaron solo a la región, sino también a nivel nacional. El secuestro del coronel Grimaldo Muñoz plantea grises sobre la seguridad de las figuras militares y la efectividad de las medidas de protección implementadas para salvaguardar a aquellos que ocupan posiciones estratégicas. Además, sugiere una intersección peligrosa entre el crimen organizado y las instituciones gubernamentales, exponiendo la capacidad de los cárteles para amenazar directamente a figuras de autoridad. Esta captura no solo representa una respuesta puntual a sus presuntas actividades delictivas, sino también un esfuerzo por enfrentar una amenaza más amplia que el crimen organizado plantea a la seguridad nacional y a la integridad de las instituciones gubernamentales. Respecto a la redada en sí, la operación para la captura de Juan Carlos desencadenó una serie de intensos tiroteos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad encabezadas por la Guardia Nacional y los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. La región de Tapalpa, Jalisco, se convirtió en el escenario de un conflicto armado que se prolongó por aproximadamente 40 minutos, según relatos de los residentes locales. Los informes sugieren que el operativo estuvo marcado por una resistencia feroz por parte de los elementos del CJNG, evidenciando la determinación del cártel por proteger a uno de sus líderes clave. Los enfrentamientos generaron un caos palpable en la región, con tiroteos y situaciones de peligro que impactaron directamente a la comunidad local. La violencia desatada durante la operación destaca la naturaleza altamente peligrosa de enfrentarse a organizaciones criminales de esta magnitud. Tras la captura del cabecilla de tal secta, la situación no se calmó. Se desató un enfrentamiento adicional entre miembros de la Guardia Nacional y los integrantes del CJNG, específicamente en resistencia al traslado del CR desde Tapalpa hacia la Ciudad de México. Esta resistencia subraya la firmeza y la disposición del cártel para proteger a sus líderes, incluso después de su detención. Las noticias y encabezados se lanzaron con violencia ante tal escándalo. Verdaderamente impresionante la manera de funcionar en respuesta al paso violento del narcotráfico. Se ha generado una respuesta inmediata por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, manifestada a través de bloqueos en carreteras cercanas a Tapalpa, Jalisco. Estos bloqueos, documentados en videos, difundidos en redes sociales, muestran camiones incendiados y obstáculos, reflejando la determinación del CJNG para resistir la captura de uno de sus líderes clave. Estas acciones posteriores al arresto subrayan la movilización rápida del CJNG en respuesta a eventos que amenazan su estabilidad. En esta misma semana, el arresto de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, jefe de escoltas de Los Chapitos, ha destacado la coordinación de esfuerzos por parte de las Fuerzas de Seguridad mexicanas para desarticular estructuras de liderazgo clave en distintos cárteles. Estos arrestos consecutivos resaltan la estrategia integral para enfrentar no solo al CJNG, sino también al Cártel de Sinaloa, evidenciando un enfoque concentrado en el gobierno mexicano para debilitar y desmantelar a los principales actores del crimen organizado. Este panorama de arrestos significativos destaca la interconexión de los esfuerzos gubernamentales y las reacciones de los cárteles, proporcionando un marco para evaluar la efectividad y la dirección de las medidas adoptadas en la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada. La serie de arrestos de líderes de cárteles en México plantea perspectivas futuras y desafíos inminentes en la lucha contra el crimen organizado. La estrategia gubernamental de atacar simultáneamente estructuras de liderazgo de distintos cárteles señala un enfoque coordinado para debilitar las operaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, las reacciones enérgicas y la resistencia del CJNG tras el arresto del CR refleja la complejidad y la naturaleza dinámica de la lucha contra el narcotráfico. El impacto a largo plazo de estos arrestos dependerá de la capacidad del gobierno mexicano para mantener la presión sobre los cárteles y evitar la rápida reorganización de las estructuras del liderazgo. Además, la interconexión de las acciones de distintos cárteles destaca la necesidad de una estrategia integral que aborde no solo a líderes individuales, sino también las redes de complicidad, la corrupción institucional y las raíces socioeconómicas que alimentan el crimen organizado. El desafío persistente radica en equilibrar la aplicación de la ley con iniciativas que aborden las condiciones subyacentes que permiten la existencia y expansión de los cárteles. La seguridad regional requiere una respuesta continua y adaptativa que vaya más allá de las detenciones de líderes individuales, abordando las complejidades sistémicas que perpetúan la violencia y el narcotráfico en México. La evaluación constante de estas perspectivas y desafíos será esencial para determinar la efectividad a largo plazo de las medidas gubernamentales y su impacto en la seguridad y estabilidad en la región. Otro tema importante a desarrollar de este tema es la demanda, darle una evaluación exhaustiva de la respuesta gubernamental y la identificación de retos pendientes en la lucha contra el crimen organizado en México. Este análisis crítico debe considerar diversos aspectos cruciales para comprender la efectividad de las estrategias implementadas. Primero, se debe examinar la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales involucradas en estas operaciones. La capacidad de compartir información de manera efectiva y actuar de manera conjunta es esencial para mantener la presión sobre los cárteles y evitar la rápida reorganización de sus estructuras de liderazgo. En segundo lugar, es necesario evaluar la adaptabilidad de la respuesta gubernamental frente a las respuestas de los cárteles. La capacidad de anticipar y contrarrestar las tácticas cambiantes de estas organizaciones criminales es esencial para garantizar el éxito continuo de las operaciones y prevenir posibles represalias. Además, la evaluación debe abordar las condiciones subyacentes que perpetúan el crimen organizado. La corrupción institucional y la desigualdad socioeconómica son factores que requieren atención constante para abordar las raíces profundas del problema y evitar la reproducción de nuevas generaciones de actores delictivos. En este sentido, la respuesta gubernamental también debe de considerar medidas preventivas a largo plazo que aborden las causas estructurales del crimen organizado. El arresto de figuras clave como el CR y el Nini destaca la determinación del gobierno mexicano para debilitar las estructuras de liderazgo de los cárteles más poderosos del país. Sin embargo, este enfoque no se limita a acciones aisladas. Más bien, se inserta en una estrategia integral que busca coordinar esfuerzos contra distintas organizaciones criminales. La coordinación internacional y la colaboración bilateral, como evidencian los agradecimientos de Estados Unidos, subrayan la naturaleza transnacional del crimen organizado. La interconexión de eventos, como el arresto del CR y el Nini, sugieren un enfoque articulado para debilitar no solo a cárteles específicos, sino también para fortalecer la cooperación regional en la lucha contra amenazas compartidas. Las reacciones intensas del CJNG ante la detención de su líder proporcionan un indicio de la complejidad y dinamismo de la lucha contra el narcotráfico. Más allá de la resistencia inmediata, estas acciones plantean interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener la presión sobre los cárteles y evitar represalias significativas. Este desafío se amplifica cuando se considera la necesidad de abordar las condiciones subyacentes, la evaluación crítica de la respuesta gubernamental y la identificación de retos pendientes emergen como aspectos esenciales. La coordinación efectiva entre instancias gubernamentales, la adaptabilidad frente a tácticas cambiantes y el abordaje de las causas profundas del crimen organizado son elementos clave que requieren una atención constante. La efectividad a largo plazo no solo se mide en términos de detenciones exitosas, sino también en la capacidad del gobierno para implementar medidas preventivas y estructurales que eviten la proliferación de nuevas generaciones de actores delictivos. En última instancia, el cambio hacia la seguridad regional duradera implica una estrategia holística que combine acciones inmediatas con medidas preventivas a largo plazo. El análisis continuo de la respuesta gubernamental y la adaptación constante a las cambiantes dinámicas del crimen organizado son imperativos para construir un futuro más resiliente y seguro para México y la región. En este proceso, la colaboración internacional y la coordinación eficiente y un enfoque integral se presentan como elementos cruciales para enfrentar los retos persistentes y construir una base sólida para la seguridad a largo plazo. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios y mantente al tanto de lo que suceda con nosotros.